Como tenemos que unificar todo el país, los contenidos que se están dando y tenemos que saltarnos a la presencia de Carlos Antonio López en la historia de su obra y a su gobierno, voy a dar un poco esta introducción de cómo él llega a ser gobernante y el primer presidente de la República del Paraguay. Vamos a empezar con la independencia. La independencia del Paraguay está datada de 1811. El primer gobierno se va a llamar el Triunvirato. El primer gobierno está integrado por Ceballos, Francia y Velasco. Juan Valeriano Ceballos, José Gaspar Rodríguez de Francia y Bernardo de Velasco y Huidobro. Bernardo de Velasco y Huidobro va a ser el último gobernador español. Y es interesantísimo porque ellos, los héroes y los próceres de mayo, tumban al gobierno español y lo nombran como gobernante al gobernador español. Eso es bastante contradictorio. Cuando nos volvamos a encontrar, podemos volver a hablar de esto. Pero es como si en este momento hubiera un golpe de estado contra Marito, lo tumbaran a Marito y lo nombraran presidente a Marito. Es un golpe, es una revolución en el que le sacan al gobierno español y le nombran como gobernante al gobernador español. Entonces tenemos el primer gobierno del Paraguay, no estoy diciendo República del Paraguay porque todavía no va a ser, es el gobernador español con dos personas más que van a ser, Francia y Ceballos. Y el gobernador español que es Velasco. Es el gobierno que se va a llamar el Triunvirato. Nadie los nombra, ellos se autonombraron y van a convocar al primer Congreso Nacional. El primer Congreso Nacional solo van a estar realmente compuestos por vecinos de Asunción que van a elegir como forma de gobierno el primer consulado. El primer consulado está compuesto por cinco personas. Francia nuevamente está en este grupo. Como se le va a ser difícil gobernar a este grupo de cinco, se va a convocar el segundo Congreso Nacional. Y el segundo Congreso Nacional va a determinar que la nueva forma de gobierno va a ser el consulado. O sea, es una vieja forma de gobierno romana en que gobernaban dos personas a la vez. Podían gobernar dos o tres. Los franceses alguna vez probaron con tres. Dos personas a la vez de nuestro caso y que gobernaban por turno. Realmente el único que probablemente entendía ahí cómo funcionaba el consulado era Francia. Nuevamente iba a ser electo cónsul. Y el otro cónsul va a ser Yegros. Luego se va a elegir, se va a volver a llamar a una convención, una convención nacional, a un Congreso Nacional. Y van a elegir otra forma de gobierno. Esa forma de gobierno va a ser la dictadura temporal. Eso va a ser una forma de gobierno que también está basada en una forma romana y griega anteriormente de gobierno, que es la de llamar a un ciudadano muy ilustre y darle todos los poderes porque el país estaba en peligro y tenía que ser por un tiempo determinado y luego tenía que devolver esos poderes absolutos. Entonces, eso va a ser en el año 1814 y se le va a dar cuatro años. Pero ya a dos años más se va a llamar a otra convención nacional o Congreso Nacional y se va a elegir otra forma de gobierno que va a ser la dictadura perpetua. Es decir, que Francia, que se le dio poder absoluto por un tiempo, era nominado para ser indefinidamente dictador de la República del Paraguay. Ahora ya sí se dice república porque en el año 1813 el Paraguay, en un Congreso Nacional, determinó que iba a ser una república, que iba a ser independiente. Entonces tenemos hasta acá cuáles fueron los primeros gobiernos nacionales. El primer gobierno nacional es el Triunvirato, que es en 1811. Antes de terminar en 1811 se va a llamar a un Congreso Nacional, que va a elegir como forma de gobierno el segundo gobierno nacional, que va a ser la Junta Superior Gubernativa, que va a estar compuesta por cinco personas. Se va a volver a llamar a otro Congreso Nacional ya para elegir como forma de gobierno el primer consulado. El consulado, ellos no se dan cuenta si era el primero o el segundo, no iban a tener en cuenta en ese momento. Y ahí se van a declarar, Paraguay se va a declarar república en 1813. Van a volver a llamar a un Congreso Nacional porque Paraguay realmente estaba muy apeligrado por las provincias unidas del sur, lo que después va a ser Argentina, que quería integrarla a su territorio, entonces por ese estado de peligrosidad van a recurrir a esta forma de gobierno que se llama la dictadura, la dictadura temporal. Ojo, dictadura en esa época era una palabra linda, una palabra muy honorífica. No era como la escuchamos ahora, era ser nombrado dictador era porque la patria confiaba en esa persona, porque tomaron el modelo de los griegos y de los romanos. Entonces tenemos la dictadura temporal que va a dar a Francia poderes por cuatro años y luego Francia, antes de esperar los cuatro años, los dos años siguientes, ya en 1816, se va a, realmente él se va a nombrar, aunque llame a una convención, dictador perpetuo, la dictadura, el dictador perpetuo de la república del Paraguay. Él va a gobernar hasta 1840. En 1840 él muere, no tiene sucesor, y entre 1840 y 1841 se van a suceder tres gobiernos en Paraguay en un año. Se llaman gobiernos de transición. Y en ese, el tercer gobierno de transición, en ese año tan importante que va a ser de 1840 a 1841, se va a volver a reunir un congreso nacional que va a elegir como forma de gobierno el segundo consulado. Ahí va a integrar, entre esas dos personas que integren ese segundo consulado, Carlos Antonio López. Y Carlos Antonio López, un año después, va a volver a llamar a un congreso nacional y ese congreso nacional va a elegir como forma de gobierno del Paraguay la presidencia, va a ser una república presidencialista. Es decir, Carlos Antonio López llega así a ser el primer presidente de la república del Paraguay.